Lo que estás a punto de escuchar son testimonios extraordinarios contados por gente como tú y yo, con una vida habitual. Historias que pasan todos los días, pero pocas personas pueden contarlas. La verdad tiene muchas formas. Escúchala, porque nos puede suceder a cualquiera. Estamos y caballeros, bienvenidos una vez más a este bonito podcast sobrevivientes. Yo soy Chucho Elcatrín y como cada día que se sube este podcast, estoy encantadísimo de verlos. Y más porque, no manches, venimos de un momento en donde la gente empezó a recibir ya muy bien este podcast, ya empezó a escuchar las historias, ya empezó a involucrarse en las historias. Estoy muy agradecido con ustedes, pero bueno, luego hablamos de ustedes y yo, ¿va? Porque el momento es para Leslie. Bienvenida, Leslie, muchas gracias por estar acá. Hola, Chucho, muchas gracias. Ella, para los que no saben, nosotros, bueno, yo trabajo junto con más personas en Feliz Producciones. Digamos que yo soy el productor y a su vez tenemos más operadores, cámaras y editores. Y ella es la mamá de nuestro becario más joven. Él es Joaquín, que justamente ahorita está aquí atrás y probablemente vaya a estar atrás más veces, porque ya lo vamos a estar involucrando más. Pero justamente me platicaron ayer en la noche que tienes bastantes historias que contar. Sí, algunas. Y yo estaba como de, Joaquín, ¿por qué te esperaste hasta ahorita? Pero, a ver, cuéntanos primero un poquito sobre ti. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cuántos años tienes? Todo eso. Un resumen ejecutivo de tu vida. Ok. Pues mi nombre es Leslie Muñoz. Ajá. Soy actualmente ama de casa. Tengo un consultorio de masajes en casa. Órale. Doy terapias, auriculoterapia, shiatsu y terapias alternativas. ¡Guau! Y estudié turismo. Ok. Entonces también trabajé en el ADO, en agencias de viajes, en hoteles. Pero ahorita, por el momento, estoy dedicada a la casa. Muy bien. O sea, ahorita estás fuera del ámbito mágico, pero no tanto. Pero no tanto, exactamente, por los masajes. Porque es una herramienta que también a mí me ayuda mucho, porque tengo una enfermedad, soy epiléptica. Ok, ok. Entonces, buscando yo misma terapias para mí, para que algo que me funcionara, porque tomo muchísimos medicamentos. Entonces, algo que me ayudara, pues encontré terapias alternativas, como el masaje. Ajá. Que a lo mejor uno dice, hay un masaje, te relaja ya. No, te ayudan muchísimas cosas. Es muy benéfico. De hecho, sí, eh. Justamente. Entonces, pues me metí de lleno y ahora tengo un consultorio en casa. Así que cuando gustes, ya sabes. Ay, si ocupamos, porque luego hay unas cosas que de verdad, es más, yendo al gimnasio últimamente, como que sí, cargo de más. Ah, sí. Pero una disculpa, hubo un pequeño corte aquí, porque me faltaba una cosa. Pero listo, ya estamos bien. Ok, entonces, esto, esto, digamos que esta cuestión energética también te ha ayudado, no solamente para tu persona, sino también como para entablar como un proceso con otras personas. Así es, porque, pues ya es que ya lo canalizo como, como aparte de las terapias físicas que le doy a mis pacientes, también vale mucho la energía. Entonces, también, aparte que salen descansados y ay, me gustó mucho y demás, me hablan a la semana, oye, es que me está yendo mejor. Claro. Ya no me duele tal cosa. Sí, sí, sí. Tenía una paciente que no podía mover el dedo, literal, así fue, con el dedo engarrotado. Y me dijo, no sé qué tengo, ya fui al doctor, la sobé, uso mucho energías, trabajo a veces con ángeles, porque no conozco mucho, la verdad, de ángeles, pero es como que lo que más me ha acompañado también, y con lo que yo me siento segura. Claro. Entonces, es lo que manejo con ella, y ahorita está como si nada, como si nada le hubiera pasado. ¡Órale! ¡Qué chido! Oye, a mí, cuando yo estaba, mis papás de repente también son como, por todo lo que nos pasó, y si ustedes ya vieron el episodio de la semana pasada, este, mis papás como que de repente también son medio sacidos a esas cosas, y yo actualmente ya también, pero cuando yo estaba más chico me empezaron a llevar a terapia de imanes, y me acuerdo que era de, también había algo de cuarzo con agua, no me acuerdo, algo así, pero sí, justamente era muy chistoso como una cadena de problemas se presenta con un mínimo cambio en tu cuerpo, y que es como de, tienes que rascarle hasta encontrar la raíz del problema, y una vez resuelto ese pequeñito problema, o tal vez muy grande, todo cambia, todo cambia, como que se, no sé, yo me imagino como este momento cuando las redes de pelotas, ¿no? que le pasas una navaja y como que solita se va aflojando, como que se suelta, así lo veo yo. Sí, como que te liberas. Ajá, justo, justo, como que te liberas cañonamente, pero bueno. Bueno, ok, muy bien, ya sabemos quién eres, Leslie, ya sabemos más o menos en qué andas, y cómo está el rollo, y a ver, ahora cuéntanos lo que nos tienes que contar. Pues mira, te voy a hacer un poquito de historia. Cuando yo era chiquita, yo vivía con mi mamá y con mi abuelita, en la casa de mi abuelita, es una casa muy grande, y como a los 6, 7 años, yo escuchaba voces, pero no voces como te estoy escuchando a ti, como murmullos. Ok. Y veía sombras, y tenía mucho miedo, entonces, platicando con mi abuelita, yo le decía, es que me da miedo subir, es que me da miedo esto, y hasta la fecha me pasa, estoy, por ejemplo, en la cocina, y empiezo a decir, ¿qué? ¿qué pasó? Porque pienso que me están hablando y todo, nadie, ¿qué? Nadie te está hablando yo, ah, perdón, pero oigo que me hablan. No, no te sabía decir qué me decían, porque era como si ibas en el metro, o estás en un restaurante, y oye, el murmullo, eso es lo que yo escuchaba. Entonces, mi abuelita me fue a hacer una limpia, ya sabes, con la comadre, y la comadre le dijo que yo tenía un don, y que con ese don yo podía ayudar a la gente. Pero yo estaba tan chiquita, y le dije, no, lo tiene que desarrollar, de alguna manera lo tiene que desarrollar, porque todo lo que tiene, va a llegar un momento en que ya se va a acumular, y ya no va a servir cómo manejarlo. Claro. Pero yo dije, no. O sea, como si fuera una energía reprimida que tuviera que encontrar causa. Así es. Ok. Y yo lo primero que dije fue, no, yo no quiero. Yo no quiero ayudar a nadie, yo no quiero saber de nada, yo no quiero escuchar ni ver nada, entonces, no. Y ahí lo paramos, porque yo no quise. Pero obviamente yo seguí escuchando cosas, y yo lo seguía viendo. Una ocasión, una de las cosas, pues, más fuertes que me sucedieron, yo dormía con mi abuelita, porque soy muy miedosa. Bueno, era, ahorita ya no, pero sí era muy miedosa. Ajá. Y yo dormía con ella, y teníamos la costumbre de dormir con las puertas abiertas de las recámaras. Ok. Y como la casa es muy grande, es como de dos plazas, la recámara. Y juntábamos las camas, y yo dormía del lado de la ventana. Y hasta el otro extremo estaba la puerta. Y estaba yo acostada, y vi clarito una sombra entrar por la puerta. Te la voy a describir como un demonio de Tasmania. Ajá. Pero del tamaño de un adulto. O sea, la figura. La figura. La forma. Era toda una sombra, era totalmente negro, era una sombra. Pero era como un demonio de Tasmania, y hasta con sus patitas delgaditas. Y entró a la recámara, y entró como si fuera a ser una travesura, porque entró con sus manos encogidas, y con sus pies así, de puntitas. Llegó hasta donde estaba yo, hasta mis pies, y ¡fuah! Levantaron las cobijas. Cuando levantan las cobijas, obviamente yo grito, como histérica. Se despierta mi abuelta, pero ella parte del grito, se despierta. Te digo que las camas estaban juntas. O sea, las cobijas, totalmente así, del otro lado de la cama. Hacia el... Entonces, lo primero que me dijo mi abuelta fue, cálmate, seguramente fue tu mamá, y te quiso hacer una broma. Ajá. Total, me calmó, y al día siguiente le dijo a mi mamá, oye, ¿cómo es posible que estás viendo cómo está la niña, y se te ocurre a las tantas de la madrugada ir a espantarla? ¿Y yo? No, si yo, ¿cómo crees? Si yo estaba bien dormida, ¿y yo cómo voy a hacer eso? Claro, en mi mente yo decía, pero mi mamá estaba muy rara, ¿no? O sea, su tamaño era de este tamaño. Sí. Sus patitas y sus manitas, así, ¿no? Claro. Me dejaron a mí con esa idea, que había sido mi mamá, para que ella no me diera miedo. Claro, o sea, para que tú te convencieras a ti misma de que todo estaba bien. Claro, pero pues obviamente no era mi mamá. Al poco tiempo, estábamos haciendo el quehacer de la casa mi mamá y yo, y ya ves que antes estaban las... Bueno, es que tengo 39 años. Sí. Estaban las... Este... El equipo de sonido. Pero antes nada más era de puro cassette. Sí, claro. Y que yo recuerdo, creo que antes había del que solito se cambiaba el cassette, ¿no? Y ya sonaba del otro lado. Pero el mío no, el mío era bien viejito. Aparte eran muy caros y muy raros. Ah, sí. O sea, sí. Y eran una cosísima de ese tamaño. Así, enorme, enorme. Y mi mamá tenía la costumbre de hacer el quehacer y ya sabes, no te digo que Jenny Rivera, porque en ese entonces tampoco existía Jenny Rivera, pero con el volumen a todo lo que daba. Y estábamos en la parte de arriba haciendo el quehacer, me acuerdo perfectamente que mi mamá estaba escuchando un cassette de Ana Gabriel. Y estábamos las dos entradas haciendo el quehacer y se termina el lado del cassette y me dice mi mamá, te toca, baja y cambia. Ok. Y bajo, bajé como tres, cuatro escalones y oigo clarito el... Apretan el botón, se abre la casetera, voltean el cassette, lo cierran y vuelven a poner play. Ok. Se asoma mi mamá, mi mamá estaba en una recámara, se asoma mi mamá y me dice, ay, qué rápida. Yo creo que veo mi cara de espanto. Me dijo, no has bajado, ¿verdad? Le digo, no. Le puse apenas iba a bajar. Le digo, no, yo no fui. No fuiste tú. Le digo, no, no fui yo. Y a todo, pero ya se cuenta, lo volvió, yo escuché clarito porque ni siquiera fue que, bueno, solito empezó otra vez. No, soñó clarito cómo le pusieron este play, bueno, cómo le pusieron esto, lo abrieron todo, todo, perfectamente lo escuché. Ay, no. Y oye, y el volumen seguía igual, o sea, todo igual, pero nada más le volvieron la vuelta. Sí, sí, todo igual. Nada más, exactamente, le dió. Ni siquiera volvió a empezar el cassette de ese mismo lado, ¿no? Fue del otro lado. Y lo voltearon, lo voltearon totalmente. ¿Y qué pasó? ¿Qué te dijo tu mamá? O sea, en ese momento, ¿qué fue lo que te dijo tu mamá? De, oye, no bajaste, no, pues bueno. Lo único que me dijo fue, vamos a quedarnos aquí arriba y vamos a esperar a que llegue tu abuelita, porque mi abuelita no estaba. Ok. Nos quedamos ahí, llegó mi abuelita, le contamos y solamente dije, mi abuelita, es que ya ves. Me dijo, de alguna manera tienes que sacar lo que traes, porque las cosas que nos pasaban, no solamente me pasaba a mí, o sea, la mayoría de las veces estaba yo acompañada, o de mi abuelita, o de mi mamá, pero nos pasaban a las dos o a las tres. Ajá. Pero solamente cuando estaba yo. Ok. O sea, estando ella solas, cuando yo me iba a la escuela y todo, no pasaba nada, no pasaba absolutamente nada. ¿Y a ti, estando sola en la escuela o en algún otro momento, te pasó algo? Sola cuando estaba yo chica, no. Solamente escuchando las voces y las sombras. En casa de mi mamá también vi muchísimas sombras. Ya, yo la achacaba en ese entonces que era mi abuelito, mi abuelita era militar. Ok. Y era, yo no lo conocí, murió cuando mi mamá estaba chiquita, yo no lo conocí, pero obviamente hay miles de fotos de mi abuelito. Y mi abuelito, yo creo que medía como unos 70, unos 80, no era tan bajito, pero tampoco estaba tan alto. Ok. Y medio robusto. Y yo siempre veía una sombra en la casa y yo decía que era un hombre. Ajá. Y estando yo o abajo en el comedor haciendo la tarea o algo, yo veía pasar esa sombra, pero al momento que pasaba, se quedaba a mi lado. Ok. Y se quedaba parado. Ay. Obviamente llegaba el momento en que yo me paralizaba, yo pensé que gritaba, pero yo no gritaba, a mí no me salía para nada la voz. Y según yo gritaba, mamá, abuelita o algo, y pues nunca pasaba nada. Entonces, ya más grande, eso fue lo que me pasó como más fuerte de chiquita. Ajá. Pero ya más grande, ya estas cosas empezaron a, pues a tomar como que otro rumbo. Porque con las personas que yo iba, después ya también ya de adolescente, fui con personas para que me ayudaran como a deshacerme de esto, ¿no? O sea, yo dije, bueno, no lo voy a desarrollar, pero quítenmelo. A suprimirlo, ajá. Yo no quiero nada de esto, ¿no? Digamos como a bloquear el... Exactamente. La percepción. Ajá. Y te cuento que a mí me daban ataques porque yo, a mí me tiraron de las escaleras en la secundaria. Me aventaron. Ok. Y rodé todas, todas las escaleras, llegué a un descanso y seguí rodando. Como gordo en tobogán. Cayendo al último escalón, me pego en la nuca. Como a los ocho meses empiezan los ataques. Ay, vaya. Pero antes, mis ataques, platicando ahorita contigo, me podía dar un ataque así. Me dieron en el metro, me dieron en la calle, en la escuela. Uy, no. Muchos, muchos, muchos. Y una de las personas con la que yo iba como a que me quitara esto, me dijo, es que, ¿qué crees? Que lo tuyo no son ataques, pues, epilépticos. Lo que pasa es que es tanta energía que acumulas de lo que ves, de lo que escuchas y de toda la gente que se quiera acercar a ti para mandar un mensaje o para hacerse presente. No la sabes canalizar y por eso tu cuerpo se acumula, se acumula hasta que llega un momento en que explotas. Ok. Es como una válvula de... Exactamente. Que no te sé decir si sea verdad o no, porque obviamente voy con mi neurólogo, voy a... Bueno, ahorita ya cambio de hospital, pero en los electros que me hacen de la cabeza, pues sí sale que hay algo, que hay un daño. Pero con el tiempo han estado cambiando mis ataques. O sea, cuando estuve como más fuerte fue cuando estaba yo adolescente. De los 13 a los 17 me daban ataques, yo creo que unos 4 o 5 veces al mes y esas mismas veces llegaba yo al hospital. Pero ya después ya cambiaron mis ataques, cosa que yo no me había dado cuenta, porque ahora resulta que me dan dormida. Ok. Y ahora las cosas que me pasan, pues no te voy a decir que me dan dormida, pero pues sí ya en la noche cuando estoy acostada. Sí. Es cuando me pasa. Y cuando o reacciono de un ataque o reacciono de lo que me pasa. De lo que me pasa, te cuento un poco que estando ya yo casada y viviendo con mi esposo en otra casa, igual por la Moctezuma, era un cuartito muy chiquito. Ya tengo dos hijos, Joaquín y Regina. Ok. Regina tiene 9 años y Regina en ese entonces tendría como 3 años más o menos. Y como el cuarto era tan chiquito, todos dormíamos en un mismo cuarto. Teníamos una litera abajo matrimonial y la de arriba. Arriba se dormía Joaquín y abajo los 3. Jorge, mi esposo, Regina y yo. Y me acuerdo que estábamos acostados y en una de tantas que yo había visto a una amiga, que yo digo que ella sí tiene superpoderes porque hace unas limpias que yo digo, wow. Con ella empecé a ir y le dije, es que quítame esto y es que mis ataques. Porque ella era una de las santas personas que me dice, es que no tienes nada. Y no te vas a curar con nada hasta que no resuelvas esto. Es que sí, o sea, hacemos un paréntesis rápido porque mucha gente podría decir, no, pues es que esas secuelas son causa de los ataques o del daño cerebral o algo así. Pero no, o sea, estás en los dos lados. O sea, estás en el lado médico donde ya estás en tratamiento y aparte estás en el lado en donde te dicen que hay algo. Entonces, no es como que solamente estés de, o sea, como atenida a lo que te digan las energías o lo que puede ser que no es tangible, digamos, sino que estás sustentada médicamente y sustentada también en el lado energético. O sea, sí hay una razón inexplicable que suma al, digamos, al daño existente, que sí existe, pero también está la parte de esto ya no sé qué decirle, señora. ¿Sabes? Exacto, sí, sí. Sí, o sea. Ya vayas a checar, señora. Sí, o sea, esto ya no es normal. Ajá, esto ya es, esto ya sale del registro que le estamos haciendo aquí. Y más porque, o sea, yo escucho desde que tengo uso de razón. Claro. Y mi caída fue a los 13 años. Sí, sí, sí. O sea, yo no me caí, empecé con los ataques y empecé a escuchar y a ver, no. O sea, lo mío fue desde antes. Claro. Pero te digo que se ha ido como transformando. Entonces, esa vez me dijo mi amiga, este, te voy a llevar con una señora y ya ves de las señoras que dicen que te curan y que te hacen una operación. Claro. Claro. Claro, sí, sí, sí. Energéticamente hablando, ¿no? Sí, con, ¿cómo se llama? Reiki, ¿no? Y esto, ajá, ok. Entonces me dijo, tú no te preocupes, tú llega a tu casa, tú duérmete, solamente ponme, me acuerdo que me pidió un hilo, una aguja y no recuerdo si unas tijeras y ponlas cerca de tu cama y ya. Con eso y tú te duermes como si nada. Ok. Me acuerdo que estaba yo acostada. Primero me hizo un desmadre mi esposo porque pensó que yo me estaba mensajeando con alguien. Ok. O sea, que dice que estaba yo acostada y que, dice que él se despertó porque estaba muy inquieto. A mí no me gusta dormir en la orilla, entonces la cama estaba pegada, entonces estaba mi esposo, mi bebé y luego estaba yo en la orilla. Ajá. Y estaba yo acostada y me acuerdo que él me dice, dice, es que yo no me podía dormir, estaba muy inquieto. Dice, a lo mejor por lo que le dijeron de la operación y shaladu. Sí, claro. Dice, pero estaba yo tan inquieto que me despierto, dice, y te voltea a ver, dice, y hay una luz aquí en tu pecho, como si trajeras el celular encendido. Ajá. Que creo que lo primero que pensó fue, ¿está con quién se está mensajeando, no? Sí, claro. Estas horas de la madrugada. Y está escondiendo el celular. Y aparte, obviamente, escondiéndose, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, me despertó y creo que sí, eso fue lo que me dijo. ¿Con quién estás hablando yo? Hablando con nadie, pues estaba yo dormida. O sea, me quita la cobija y pues no, yo no tenía aquí nada. Sí, claro. Y me dice, es que acabo de ver una luz. Ah, pero aquí dice inmensa, como si tuvieras aquí un teléfono. Dice, bueno, traspasaba las cobijas que yo lo veía. ¡Ay! Entonces, dijimos, no, pues ha de ser la operación que me vinieron a hacer, ¿no? Sí, sí, sí. Total, obviamente, él se estaba muriendo de miedo. Yo no, porque pues yo estaba dormida. Sí, no. O sea, yo no vi nada, ni la luz, ni yo no vi nada, ¿no? Sí. Yo estaba como sin nada. Pero como a la semana, fue, yo creo que fue ya igual de lo más, este, consciente y fuerte que me pasó ya más grande. Ajá. Porque estando en esa casa, me acuerdo perfectamente que igual me fui a dormir y cuando, te voy a hablar de cuando yo me acuerdo, de lo que me acuerdo. Estaba yo dormida y cuando reaccionó, creo que estaba yo en el comedor, no me acuerdo si estaba Joaquín, pero Jorge sí estaba, y Jorge estaba con una cara de pálido, amarillo, verde, morado, de todos colores. Ajá. Y le digo, ¿y qué hacemos aquí? ¿Por qué no estamos acostados? Me dice, ¿no te acuerdas? Yo no, no me acuerdo, ¿de qué? Dice, es que estabas acostada y te diste un, te diste un, te paraste, bueno, te sentaste en la cama, pero de volada. Te diste el sentón y empezaste a hablar. Dice, pero no era tu voz. Y le digo, ¿cómo que no era mi voz? Dice, no era tu voz. Dice, y yo te decía, ¿qué pasó, mi amor? Dime que no sé qué. Dice, y no me hacías caso. Te paraste, fuiste a la cocina. Ah, porque cuando yo reacciono, veo agua, creo que sal, ¿no, Joaquín? Sí, creo que había sal. Sal, limones, huevo. Ok. Y me dice, te paraste, fuiste directo al refrigerador y empezaste a sacar limones. Y unos los aventabas en la esquina de la, de la casa, en las esquinas. Y este, agarraste un vaso de agua, dice, como si le estuvieras rezando al vaso de agua. Se lo agarrabas y lo frotabas con tus manos. Ajá. Y este, dice, pero no era tu voz. Y así le dije, ay, yo todo eso, mijo, ¿cómo crees que yo me voy a parar y voy a sacar huevos, limón, agua? Sí, sí, sí. Estabas acostada, dice, estabas dormida. Y ahí fue cuando dije, no, creo que esto ya, ya se está saliendo de control porque ya eran cosas que al menos yo ya no era consciente, ya no me acordaba. Ah, claro, cabe mencionar que no soy sonámbula, ¿eh? Sí, sí, no soy sonámbula. Ok. Y este... Oye, pero esto, ¿alguna vez supiste por qué podría hacer eso? O sea, ¿por qué específicamente estas cosas? Pues mira, con las personas que yo iban a que me limpiaran y demás, una de las primeras, cuando estaba yo chica, me dijeron que yo tenía el don de poder curar a la gente. Ajá. Y que alguien iba a bajar, como a hacer su trabajo, por este medio, ¿no? Por este cuerpo. Como lo que le pasaba a Pachita. ¡Ándale! Que, por cierto, le acabo de ver un documental. Ajá. Oye, está muy bueno. Sí, 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 está muy bueno, está muy bueno. Está muy bueno, por cierto. Vean ese documental, muchachos. Pero sí, justo, o sea, justo que alguien... Es como, yo no curo, cura esa persona que llega en mí. Sí, o sea, a lo mejor ahorita yo no te puedo hacer nada. A lo mejor me tengo que concentrar o algo me tiene que pasar y puedo ayudarte en algo, pero a lo mejor yo no te hago nada, ¿no? No, y aparte, o sea, tengo entendido que no es como de que tengas o no tengas nada, sino más bien como que esa entidad reconoce como de, ok, la energía que necesito es de esto. Es con ella. O con ella, ajá, exactamente. Y lo que sea que tengas que como sanar es a partir de esa persona. ¡Órale! Ok, ok, pero, o sea, entonces, estos ingredientes eran para curar algo. Yo digo que era para curar mi casa. Ok. Que mira que en esa casa, híjole, pasaron muchas cosas, no tanto extrañas, sino de energía. Ay, Joaquín era bien chillón. Lloraba mucho, mucho, lloraba mucho. Y este, mi esposo y yo siempre peleábamos, nos quisimos separar como 30 veces en esa casa. Sí, sí, sí. En esa casa, Regina, te digo que tendría como 3 años, y me acuerdo que un día estaba ella en el cuarto y nosotros estábamos en el comedor. Ajá. Y entra Joaquín, te digo que el cuartito era una cosita así. Entra Joaquín al cuarto y le dice, Regina, Joaquín, ¡ay, por qué entraste? Ya lo espantaste. Le dice, Joaquín, ¿qué? Dice, sí, lo espantaste a mi amigo. Dice, ya se metió al clóset porque dice que te tiene miedo. Entonces ella hablaba que había un niño. Ajá. Que platicaba con ella, pero que cuando veía a Joaquín, el niño se espantaba y se metía al clóset. Claro. Oye, y bueno, probablemente estos, es que estos, estas partes, me imagino que el edificio era viejo o la casa era vieja. Sí. Sí, porque da la casualidad que justamente estos edificios hay energías muy residuales que en la vida han sido limpiadas y pues llega una persona nueva y de repente te encuentras con cosas con las que no te quieres encontrar porque están ahí, que son energías residuales que se mantuvieron ahí. Y hasta no precisamente de gente que haya fallecido. Sí, claro. O sea, mismos inquilinos que vivieron antes y que tenían problemas, que se peleaban y shalala, pues toda esa energía se acumula y se queda ahí adentro, no precisamente que alguien haya fallecido. Sí, claro. Exactamente. Sí, sí, sí. Es lo que platicábamos justamente en el episodio de Luis, en donde hay algo, o sea, esas energías tienen que parar en algún punto, algún lugar o algún lado o en alguna cosa. Entonces, no necesariamente quiere decir que haya sucedido un hecho traumático, sino que son energías que... Sí, se quedan, se acumulan ahí. Exacto. La energía no se puede disolver en algún momento, o sea, tiene que transformarse y convertirse en algo. Ok. Entonces, te digo que lo bueno que en esa casa no duramos mucho, yo creo que duramos como un año o dos años, algo así. Bueno, no mucho, uno o dos años, ¿no? Y este... Pero yo ya iba seguido a la casa de mi mamá a que mi otra amiga, pues me ayudara. Sí, sí, sí. Porque ya empezaba a ser como más evidente y, o sea, te estoy contando que esto no lo sabe más que como cuatro o cinco personas de mi familia. Ah, por cierto, hoy se van a enterar, gracias. Pero también eso apenas lo estaba descubriendo mi esposo. Ok. Y aparte, ay, lo voy a quemar, pero es bien collón. Es que solemos ser más... más... sí, sí, o sea... Sí, es demasiado collón. Sí, sí, sí. Sí, sí, o sea, yo hace poquito ya me había deshecho de todas las cosas como perceptivas que tengo y últimamente como que he agarrado otra vez y es que ya me acordé por qué no. Por si las dudas, por si no, por si también... sí, más vale, más vale. Sí, 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 sí. Y ahí fue cuando yo dije, no, es que ya algo tengo que hacer porque ya se está saliendo de control porque pues antes estaba yo chiquita y dependía de mi mamá o de mi abuelita. O sea, pero ya ahorita ya tener a tu familia y tener a tus hijos, yo dije, es que ¿en qué momento me va a pasar algo? Y estoy con ellos. Exacto. Y yo no soy consciente, o sea, yo no te sé decir qué hablo, qué digo. Ellos me lo cuentan, ¿no? Cuando yo pues reacciono. Ellos son los que me lo cuentan. Pero digo, y mis hijos, o sea, van a vivir con esto pobres, ¿no? Claro. O sea, porque de por sí ya viven con mis ataques. Sí, sí, sí. Que ya no me dan ahora tan seguido porque tengo que ya... ya como que me avisan, ¿no? Empiezo a tener mucho sueño, que es lo que le llaman el aura. Entonces empiezo a tener mucho, mucho sueño. Y es cuando les digo, pues me voy a dormir porque me siento mal. Y me da un ataque dormida. Ok. Y es más, digamos que entre comillas, es más seguro que te dé dormida que despierta. Sí, mucho más segura porque te contaba que antes a mí me dio en el metro infinidad de veces. Claro. En el metro me quisieron robar. ¿En medio de un ataque? En medio de un ataque. Ay, no. Iba yo con una compañera de la prepa. Ajá. Este. De hecho, creo que hasta era Pino Suárez, fíjate. No, yo dije, no en cualquier lado, ¿no? Sí. En Pino Suárez, donde se junta toda la gente, ¿no? Ay, no. Y este, íbamos, bueno, ya íbamos para la casa y yo le dije a mi amiga, es que no me siento bien. Me dijo, no te preocupes, yo te acompaño. Y me acompañó y en el metro me dio un ataque. Y dice que en lo que ella fue a avisar para que vinieran a ayudarme, que un señor ya me venía cargando y que le dijo a mi amiga, oye, ¿qué? O sea, se veía que no era una persona del metro, ¿no? Sí, sí, sí. ¿A dónde te la llevas? No, es que es mi sobrina. Y ya me la va a llevar. No, no, no es tu sobrina, no es cierto. Entonces, ella le estuvo que decía a los policías que no era cierto, que la única persona que yo conocía era mi amiga. Aparte, veníamos con un uniforme. Claro. Y no, no, no es cierto. Dice, él no es tu tío, él no es nada de ella. Y él me quería robar en un pleno de un ataque. Bueno, gente del Cura Hidalgo, dice mi mamá. Entonces, sí, era mucho más peligroso porque o cruzando la calle me podía dar. Creo que me dio tan bien. O te pegabas con algo. O te pegabas con algo. Sí, claro. Entonces, pues ahora ya me cuidan y me cuido, ¿no? O sea, ya digo, me voy a dormir y pues ya voy y me acuesto en un lugar seguro o estoy en el sillón o en la cama. Y pues ya si me da, ellos me agarran, pero ya no me pego en la cabeza. Claro. Ya no son golpes también tan fuertes como los que te das con ese azotón. Sí, 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 sí. Sí, no, qué bueno. Oye, y hay... Esta es una pregunta, digamos que muy neofita en este asunto, pero cuando estás en estos ataques, tú realmente, o sea, te desconectas completamente o sientes algo o ves algo o algo así. Cuando me empieza, me empieza, bueno, antes, porque ahora sí no me duermo y no te sé decir hasta que reacciono. Y reacciono y reacciono súbitamente, o sea, me quiero parar o me quiero sentar y luego, luego les pido agua. Ok. Que también es algo que una de mis amigas que te digo que me curaban, me decían, es que pides agua por algo. Estás pidiendo agua por algo. O sea, no reaccionas de un ataque y lo primero que dices es quiero agua. Y yo reacciono y yo pido un vaso de agua, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, Baluz, es como cuando nunca te has desmayado. Sí, sí, bueno, me he desmayado dos veces. Una porque me preventilé y otra, casualmente estaba caminando con dos amigos en la escuela, en la secundaria, me acuerdo. Veníamos caminando en un pasillo y de la nada, de repente, o sea, no había razón para que me desmayara esa vez. Porque sí había comido, había tomado agua bien, o sea, todo normal. Y de repente, me acuerdo que lo único que pasó es que se empecé a sentir el cuerpo muy flojito. Como así como de, ah, ¿qué pasa? Y de repente, de la nada, empecé a jugar como muchas estrellitas, estrellitas, luces. Y volteé a ver a uno de mis amigos y me acuerdo que lo agarré de la mano y le dije, wey, wey, agárrame, agárrame. Y lo único que me acuerdo es, se me empezó a como a cerrar la vista así, viendo de la nada. Y nada más, mi recuerdo era que veía como, estaba como tratando de agarrar a mi amigo y mi amigo volteándome a ver como en cámara lenta. Y mientras se me cerraba, y pum, despierto, y ya estoy en enfermería con un buen de gente alrededor de mí. Sí, o sea, y eso es lo que me pasó, o sea, es la única vez que me desmayé. La otra fue porque a mí me preventilé, pero o sea, sí fue como muy obvio que fue eso. Pues más o menos así. Ajá, órale. Pero en mi caso no es que me sienta como desguanzada, sino como que empiezo a sentir mi cuerpo como engarrotado. Ok. Como duro, 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 duro. Empiezo a ver luces y ya, me desconecto. Uf. Pero en el trance que estoy yo en mi ataque. Sí, en el proceso. O en lo que me dé, que ya no sé qué me da, veo como relámpagos. Ok. Pero es la luz muy, muy intensa, como relámpagos, como relámpagos. Y hasta ellos, bueno, Joaquín, porque me dio un ataque hace como dos semanas, sí, ¿no? Hace como dos semanas. Ya no me había dado, ya tenía un buen rato que no me daba. Y me dicen que me dio muy, muy fuerte y que movía mucho los ojos, mucho, mucho los ojos. Y veía yo esas luces como de relámpagos. Ajá. Y eso también veo. Órale, entonces no es un blackout completo. No. O sea, hay veces que sí, que sí de plano reacciono o despierto y digo, ¿qué pasó? Y ya nada más con verle la cara, pues ya sé que me pasó, ¿no? Sí, sí, sí. Y aparte, obviamente ya cuando despiertas, a mí me duele todo el cuerpo. Claro, porque son espasmos lo que tiene el cuerpo, que justamente es para liberar energía. Exactamente. Órale. Ay, no puede ser. Oye, y ok, te hicieron estas limpias y todo eso, pero... Pero... Ah, déjate, cuento. Ay, perdóname, que es que... No, 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 no. Me voy a correr. Adelante, yo feliz. Es que ya estoy viejita, ya me da del Alzheimer. Ah, ahorita, espérate. Que quiere que les cuente una, pero ahorita, deja, es que si no se me va la onda. Pero, ¿ya ves? Ya se me olvidó. Es que aquí está Joaquín. Ah, sí, es que aquí está Joaquín. Le está recordando historias. Ah, sí, ya, ya, ya recuerdo, ya recuerdo. Que la amiga con la que te digo que me estaba haciendo limpias, me dijo un día, se voy a llevar con la mera mera. Ok. Así que, no con sus asistentes, no, vamos ahí con la mera mera. Con la que sabe. Y me acuerdo que fuimos a Huehuetoca, me parece, ¿no? Sí, a Huehuetoca fuimos. Y eso no tiene mucho, tendrá como... Como tres años, yo creo. Ok. Sí, no tiene mucho. Todavía estábamos en pandemia. Todavía. No, entonces fue antes. Todavía no me pasaba, todavía no me pasaba. Ajá, sí, fue antes, no, no fue, no fue en pandemia. Y ya me acuerdo que fuimos, fue, este, fui yo con mis, mis cuatro, este, bueno, con mi marido y mis chamacos. Fue mi mamá. Mi amiga ese día no pudo ir, pero me dijo, tú llegas con la señora y ella ya sabe que vienes y no sé qué. Bueno, llegamos un montón de gente, pero un montón de gente que había. Y dijimos, bueno, pues a ver a qué nos toca pasar. O sea, pero desde que yo llegué, yo me empecé a sentir rara. Ay, no. Ay, como ahorita. Pero bueno, este, yo me empecé a sentir rara. ¿Qué? Bueno, ahorita me explicas eso. Y este... Y obviamente el más nervioso era mi esposo y mi mamá porque decían, ah, ya por fin esa, ya que le digan algo, ¿no? Sí. Y entro y me dice la señora, creo que iba a entrar mi mamá conmigo y le dice, no, que entre ella sola. Entramos, era una habitación, había una cama y velas y hierbas y demás, ¿no? Y como lociones que prepara. Ajá. Me siento y cuando me siento me empieza a decir ella, ay, que aquí se vino a limpiar Chespirito hace no sé cuántos años. Ok. O sea, que era así como bruja súper reconocida, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo, órale. Entonces me dice, a ver, ¿qué te pasa? No, le digo, pues lo que pasa es que yo oigo cosas y veo gente y en ese oigo cosas, bla, 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 bla. Y veo gente y sombras y sombras y sombras. Y yo, y le digo, eso sí me acuerdo, ahí sí estaba yo, bueno, sí estaba yo consciente porque me acuerdo perfectamente que le dije, tráigame a su hijo, porque su hijo puede tener un accidente. Yo te cuento que yo no conocía a la señora. Ajá. Y obviamente ella a mí tampoco. Sí. Y este, y le dije, tráigame a su hijo y le dije, el que maneja, el que maneja un trailer y le dije, hay que ponerle un protección con un cinturón. No, la señora estaba, me acuerdo que abre la puerta y que traigan a Juanito Pérez, ¿no? Que no sé cómo se llamaba el chavo. Y mi mamá entra, entra mi esposo y me dice, ¿en qué pasó? Y me dice la señora, dice la señora, es que ya va a curar a mi hijo. O sea, ajá, 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 ¿cuál que me iba a curar la señora a mí? Era al revés. Era al revés. Entró el, entró el señor, bueno, era un muchacho. Y yo ya, ya de eso ya no me acuerdo muy bien, porque dicen que yo cuando hablo tengo otra, otra voz. Ajá. Y yo le empecé a decir que tenía que tener protección con un cinturón, que tenía que ponerse no sé qué tanta cosa en su cinturón del pantalón. Sí. Y que con ese tenía que hacer sus viajes. Curé a su hijo y curé, no sé si era su hija, no, a una nieta, a una nieta. Total, esa señora pues no me hizo nada, gracias. Y la que fue a decirle, ¿fui yo? Sí. O sea, el estafado resultó estafado. Exactamente. Ok. Exactamente, ¿no? Entonces, cuando salimos de ahí, dice mi mamá, ¿sabes qué? Ya. Sí, claro. O sea, ya son muchas personas que te han visto. O sea, diferentes personas que te han visto. Que te dicen lo mismo, es que ya acéptalo. O sea, ya. Claro. ¿No? Ya estuvo bueno, ¿no? O sea, ya. Era nuestra última opción y aquí se acabó. Ahora sí que venimos calamera mera y pues resultó que no, que hasta tú la limpiaste. Entonces, tú tienes que hacer algo. Y le dije, pues mira, yo no me voy a meter con nadie. O sea, yo no voy a que alguien me ayude o me explique. Le dije, yo no. Ajá. Pues si en algún momento llega a pasar algo que yo ayude a alguien o lo que sea, pues bienvenido sea. Ok. Ya no voy a decir yo no, yo no, yo no. Ok. Sí, sí, sí. Le dije, pero no quiero meterme que ven a estudiar esto y que ahora hazle por aquí. Sí, sí, sí. Las hierbas, dije, no, yo no. Lo que tenga que pasar que pase. Sí, dije, o sea, ya, ok. Ya estoy dispuesta a que lo que tenga que pasar, pues va a ser así y punto, ¿no? Y te cuento que, te digo, de mi familia muy pocas personas lo saben. Y lo saben y lo, pues ya lo confirmaron. Ajá. Porque cuando mi abuelita fallece, perdón que me regrese, es que se me va la boca. Sí, no, 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 no. Pero cuando mi abuelita fallece, pues yo ya dormí en el cuarto sola. Con un chingo de miedo. Claro. Pero sola, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, dice mi mamá que ella viene de su cuarto porque empezó a escuchar voces. Y que entró y que yo lo único que le dije fue, dame un papel y una pluma. Y que empecé a escribir, 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 escribir. ¿Cuántos años tenías en esto? Sí, tendría yo como unos 14, 15 años, yo creo. Ok. Y empecé a escribir, escribir, escribir. Y este, cuando yo reaccionó, mi mamá estaba en un mar de llento, ¿no? Pero llore, llore, mi mamá. Y me abrazaba y me decía, es que mi mamá, mi mamá, yo, es tu mamá, ¿qué, no? Dice, es que vino mi mamá. Hablaste como mi mamá. Y me dice, mira. Y me enseñan las cartas. Es una carta que viene dirigida. Mi mamá tiene seis hermanos. Bueno, tenía seis, ya falleció una de ellas. Pero tenía seis hermanos. A cada uno de mis tíos, tenía un mensaje para ellos. Y con la letra de mi abuelita, que ya ves que antes las viejitas escribían manuscrito. Sí, justo. Y aparte es súper bonito, ¿no? Sí, justo. Y con la letra de mi abuelita. Ajá. Y me dijo, ¿me entregaste esto para mis hermanos? Yo lo primero que le dije fue, no se los des. Claro. No, no se los des. Te van a decir que estás loca. Bueno, que estoy loca. Y que yo me invento las cosas. Y que yo le quiero decir algo. Le dije, no, no se los des. Y me dijo, se los tengo que dar. Se los tengo que dar porque había cosas. Yo a una de mis tías le digo, hay por ciertos saludos. Yo le digo, chela. Ajá. Y en esa hoja decía Celia. Yo no sabía que a mi tía chela, mi abuelita le decía a Celia, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, detalles que dice mi mamá. ¿Tú cómo sabías esto? O sea, no puede ser. Entonces, cuando me pasó lo de mi abuelita, como que yo agarré valor y dije, pues mi abuelita me cuida, ¿no? Sí. O sea, ya tengo a alguien del otro lado. Que ya está. Que me cuide, ¿no? Ajá. Y estando igual en casa de mi mamá, bueno, de mi abuelita, porque ahí sigue viviendo mi mamá. Este, me acuerdo perfectamente que, ¿te acuerdas que antes estaban los garrafones de vidrio? Sí, claro. Y mi mamá lo tenía cerca del comedor por donde está un apagador. Y ya nos íbamos a subir a dormir. Y me dice mi mamá, este, no, vete subiendo, ya apago la luz. Y apaga la luz. Y se oye así. Y dice mi mamá, ¿oíste? Ajá. Y le digo, sí, se oí. Pero yo, como si nada, le dije, ¿sabes qué? Es mi abuelita. Se oyó en el garrafón. Ajá. Y le dije, es mi abuelita. Mi abuelita antes usaba muchos anillos. Claro. Y le dije, abuelita, ¿eres tú? Toca tres veces. Ok. Y yo, sí, sí, es mi abuelita. Ya nos subimos, ¿no? Entonces fue cuando dije, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ya le dije que si era ella, me contestó. Dije, pues como que todo va... Bien. Todo va a estar más tranquilo. Sí. Todo va a estar bien. Y ahora voy a contar la historia del globo porque esa sí se me va a olvidar. Esa, como te contaba, he vivido en Cancún, en Torreón, en Oaxaca y aquí, ¿no? Ajá. Y estábamos viviendo en Oaxaca. Eran por eso... Bueno, de hecho, era ya para Día de Muertos. La mamá de mi esposo murió hace como 20 años. Ok. Y cuando llegamos allá, me dice mi esposo, es que vámonos a comer al Panteón. Dice, aquí se acostumbra que, ya sabes, ¿no? Ah, claro. Sí, sí, sí. Con los muertitos. Y yo, no, ¿cómo crees? Te cuento que en ese entonces, Regina, mi hija, tendría como un año, año y medio. Y, este, y le dije, no, es que Regina está muy chiquita. Claro, yo, ¿no? Sí. No, Regina está muy chiquita, ¿no? A mí esas cosas no me gustan. No, que sí, vamos. Dije, bueno, ok, pues es que es mi suegra. Ok, vamos. Llegamos y me dice, no te va a dar miedo porque hay mucha gente. Claro. Entonces, ¿no creas que vas a llegar y que el Panteón solo? Sí, no, y está muy iluminado. Ajá, dice, la parte lo adornan muy bonito, que no sé qué. O sea, no da miedo. Ok. Yo soy fan de ir en esa... Antes no. Ahora sí. En esas épocas, o sea, antes de esa época no voy al Panteón nunca, pero es que siempre que voy al Panteón, no, no, el Panteón y yo no somos amigos. Entonces, cuando es Día de Muertos, sí suelo ir a diferentes pueblos a ver las tradiciones que hacen en los Panteones, porque justamente se siente una vibra muy cálida. Sí. En ese momento. Sí, realmente no te da miedo porque está muy bonito, ¿no? Sí, sí, sí. Y ves a las familias convivir y comer y todo. Pues, sorpresa aquí, ¿no? Ok. No sé por qué, ese año en Oaxaca. No les dieron ganas. No les dieron ganas de ir. Ok. Y me acuerdo que para entrar al Panteón estaban los puestecitos. Eso sí, había un montón de puestos. Y Regina pidió un globo. Ajá. Ay, va con su globo. O sea, lo amarramos a la niña. Ahí vamos con el globo y la niña y, bueno, Joaquín y mi esposo. Llegamos al Panteón y dio sorpresa a nadie. Y hasta yo le dije, ¿ya ves? No que mucha gente. No que no sé qué. Y me dijo, ah, es que a lo mejor viene mañana. No recuerdo si fuimos el primero o el dos. Pero me dijo, a lo mejor viene mañana. Le dije, pues vamos a regresar mañana. No, pues ya estamos aquí. Le llevamos unas flores a su mamá y todo. Le dije, bueno, ok. Para encontrar la tumba, fue un rollo. Fue un rollo. Obviamente yo nunca había ido a ese Panteón. Entonces, pues yo ni para decirle por aquí o por acá, ¿no? Total, hasta las 500 encontramos. Y había como a lo mucho unas cinco familias, yo creo, en el Panteón. Había muy poquitas. Sí. Llegamos con su mamá, le rezamos, dejamos las flores y nos regresamos. Y llegamos a la casa. Y era una casa de dos pisos. Donde subes las escaleras y luego, luego te topas con la puerta de una recámara. Que era la de nosotros. Y la siguiente era la de Joaquín. Entonces, me acuerdo que estábamos acostados. Nosotros teníamos nuestra cama y la cuna de Regina. Me acuerdo que estábamos acostados. Y te digo que a mí no me gusta, o sea, me gusta dormir del lado donde yo pueda correr rápido por cualquier cosa, ¿no? Sí. Entonces, estaba yo como más pegada a la puerta. Y así en la parte de la puerta de abajo, digamos por los pies, se asoma el globo. ¿Qué? Y dije, fíjate que ahí no sentí miedo. Y le dije a Jorge, le digo, oye, le digo, mire ese globo. Ay, me dice, ahorita lo bajo. Digo, oye, pero sí me espantó. Aparte creo era lo de un oso panda o no sé qué, ¿no? Digo, no manches, le digo, sí me espantó. Le digo, bájalo. Total, lo baja. En la mañana despertamos y el globo arriba de la cuna de Regina. Y le dije, mira, no amarras ese globo. Y me dice, la verdad no me acuerdo si lo amarré. Pero bueno, vamos a bajarlo. Ok. Nos bajamos. Se supone que lo amarraba, no sé si a la pata de la silla o de la mesa del comedor. Y estábamos sentados en un sillón que teníamos casi pegado a las escaleras para subir. Y estábamos ahí, los cuatro, viendo la tele. Y el globo, pues, tenía su hilo. Sí, sí, sí. Y en eso vemos pasar el globo y dijimos, ay, va otra vez para arriba. Que claro, ya fue cuando nos cayó el 20 de, oye, espérate. O sea, un globo, pues, un globo va para arriba. Sí, claro. O sea, un globo no va así, como caminando, ¿no? Entonces, pasa el globo, llega al primer escalón y el hilito del globo subiendo escalón por escalón. El hilito. Ok. O sea, no iba volando, no iba subiendo volando. El hilito iba pegando en un escalón, luego en otro escalón. Así, como si tuviera los pies y subiendo. Ahí fue cuando dijimos, no, esto ya no está bien. No, no, o sea, ya no. Sí, no, no, no. Y siempre iba a la cuna de Regina. O sea, se llegaba hasta la recámara, porque aparte, pues, el globo se podía quedar ahí, ¿no? O se podía seguir al baño o al cuarto de Joaquín. Sí, se atura en una esquina o algo. No, se metía al cuarto y se ponía arriba de la cuna de Regina. Y entonces lo que dijimos, no sabes qué, todavía aferrados, ¿no? Baja el globo y hasta le dije, yo voy a bajar contigo y ver que lo amarres. Pues lo amarraba, te lo juro, hacía doble, triple nudo. Y a la hora, otra vez el globo. Otra vez. Y una de sus tías vivía ahí cerca de donde nosotros vivíamos, que era la que íbamos a visitar. Era como su mamá, que también ya falleció. Y la fuimos a ver y le dijimos, oye, es que, ¿qué crees? Que el globo, ¿qué tal? ¿Cómo se les ocurre traerse un globo del panteón? Seguramente se trajeron el alma de un niño. Pero es que, ¿a quién se le ocurre entrar al panteón con un globo? Dijimos, ah, pues... Tiene todo el sentido del mundo. Dice, ¿cómo se les ocurre llegar al panteón con un globo y traérselo a su casa? Dice, ¿lo que pasa? Dice, por las fechas. Claro. Un globo. Dice, claro. Y luego Regina, chiquita. Sí, sí, sí. Dice, lo que pasa es que se te vino el alma de un niño. No, pues llegando, cortamos el globo así en tiritos y a la basura. Dijimos, no, adiós globo, ¿no? Sí. Pero el globo, mira, te lo juro que así, escalón por escalón subía. Subiendo. Subía. Oye, y ya eso fue lo último que pasó respecto a, digamos, que ese niño. O sea, esa alma del niño. Sí, ¿por qué no? Ya después ya no escuchamos, bueno, que yo viera cosas. Fíjate que en Oaxaca no escuchaba ni veía cosas ni nada de eso. Solamente lo más fuerte que nos pasó ahí fue lo del globo. Ay, qué intenso. Qué intenso. O sea, hay ciertas cosas que yo me he dado cuenta que sí en varias ciudades están más presentes y otras, ¿no? O sea, por ejemplo, en Celaya es muy común que todas las familias tienen una historia que contar. Todas. Pero es porque, digamos, en la revolución estuvieron los combates de Celaya, hubo mucha violencia, hubo mucha muerte. Sí, muy trágico. Sí, claro, y hasta la fecha sigue, se le haya sido una ciudad muy violenta, muy peligrosa y que justamente, pues, esas energías se quedan residualmente en algunas zonas. Pero hay otros lugares como Oaxaca, incluso, este, con Veracruz hay zonas en donde yo he ido que se siente muy tranquilo a pesar de que dicen que son zonas de brujos. Y se siente la vibra muy tranquila, muy pacífico y justamente es muy extraño porque en la Ciudad de México hay zonas de la ciudad en donde se sienten completamente distinto. Independientemente de la gente, de las construcciones, del tráfico, hay zonas en donde se siente una vibra muy densa. Te hablo, por ejemplo, que actualmente yo vivo en la Narvarte y aquí la vibra es muy pesada a diferencia de donde vivía hace un año que fue en Plateros. Y en Plateros, a pesar de que es un poquito zonas más rudas, está muy tranquilo. La vibra es muy tranquila y tú puedes ir caminando y, ah, qué bien. Y aquí te sientes como que todo el tiempo estás como pendiente a pesar de que es una de las más seguras. Y es que sí, o sea, son seguras a lo mejor en cuanto a delincuencia, pero los edificios ya son muy viejos. Claro, y volvemos a lo mismo, energías residuales que se mantienen en las edificaciones antiguas. Así es. Justamente. Ay, no. ¿Quieres que te siga contando más o ya? ¿Cuánto llevo? Sí, sí, a ver, échale, échale, todavía tenemos que... ¿Te he hecho otra? Sí, sí, sí. Bueno, es que tengo como otras tres todavía. Uy, tú, venga, venga. Ahora sí que de las fuertes y recientes, que yo ya era consciente y ya también ya lo hacía por ayudar. Porque era una necesidad que no sé por qué, pero me daba esa necesidad de ayudar a esa persona. Cuando yo regreso de Oaxaca, mi mamá tiene su esposo, que obviamente a su vez tiene hermanas y familia y demás, que yo no conocía, yo solamente conocía a su esposo en ese entonces. Sí. Y fue a la casa una de sus hermanas y cuando yo la veo, le digo a mi mamá, tengo que limpiarla. ¿Por qué? ¿Qué viste? Le digo, se va a morir esta señora. Tengo que limpiarla y ya. Le dije, tráela muerta aquí atrás. Dije, la tengo que limpiar. Entonces, le empecé a limpiar y todo. Acabé de limpiarla y demás. Y ya después platicando con ella me dijo que ella... No, de hecho apenas tienen, yo creo que como dos años, que se enteró que sufre del corazón. Pero en ese entonces ella no sabía que estaba enferma. O sea, se sentía mal, pero no sabían que tenía. ¿De dónde? Y le dijeron, pues es que sí está mal y todo, pero pues la verdad no le damos muchas esperanzas. Y la limpié y te estoy hablando que mis limpias, pues siempre pido un huevo, pido agua y ya, ¿no? A veces pido sal. Ah, velas también. Pero esa vez la limpié solamente con un huevo y con agua y le dije, vas a ver que te vas a sentir mejor. Y se sintió por mucho tiempo muy bien, muy bien. Y ya estaban, este... O sea, los doctores súper pesimistas y ya estaban casi casi diciendo... Mejor ya casi vayan despidiéndose, ¿no? Cada quien. Igual me pasa con otra de mis tías por parte de mi mamá. Que ella... Te cuento que como nos fuimos a vivir a varios lugares, pues yo tenía un rato que yo no la veía. Y cuando la veo, la veo exactamente como vi a la hermana del esposo de mi mamá. Ajá. Con... Pero no era la muerte atrás, era como una sombra negra atrás y a mi tía la traían colgada, agarrada de los pies. Ajá. Así atrás de ella se veía clarito que ella estaba de cabeza y la traían agarrada de los pies. Ok. Y le dije a mi mamá, es que le tengo que hacer algo a mi tía. Le dije, porque la veo mal. Y ya le dije, la veo así, así, así. No, pues ok. Mi tía tiene un negocio y le dije que hay que limpiarla en el negocio, me parece algo así. Y dice mi mamá que vuelva, se escucha otra vez esa voz que no es mi voz y que le empiezo a decir que, sobre todo problemas económicos, ¿no? Que hay problemas de dinero, que del negocio y que debe de sacar de su sillón azul el dinero. Ok. Que no lo debe de tener ahí. Y mi tía, ¿en qué momento sabe esta que yo guardo mi dinero? Por cierto, ya no lo guardas ahí, tía, porque si no, porque si no te la van a volar. Pero que guardaba mi tía todo su dinero en ese sillón azul. Ok. Entonces, te digo, como yo ya me fui como siendo más consciente de lo que pasaba, ahora sí, si yo ya veía a alguien y la veía mal. Sí, era como de... Yo le decía, déjame ayudarte. Tengo que. Sí, tengo que hacer algo. Porque ni siquiera yo estoy en paz, ¿no? O sea, yo tampoco vivo en paz. Sí, te quedas como con el nervio de que si le pasa algo y no hice nada. Ajá, pude haber hecho algo. Digo, sí, sí. Dijo, no, 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 yo no quiero cargar con nadie, gracias. Sí, sí, sí. Justamente, ayer en el stream de ayer estaba platicando, lejos de todo lo paranormal y de todo esto de energías, justamente estábamos platicando de algo que mi novia es... La mayoría de las personas en los temblores se ponen muy nerviosas. Y a mí, a diferencia de la mayoría de las personas, me da una sensación como contraria al nervio malo, como nervio, como emoción, como que me empiezo como a llenar de energía, pero no me altero y por contrario como que soy muy consciente. Entonces, y eso me pasa también a Alan, un amigo que también es de producción y nos pasa que muy constante en los temblores, casualmente en los temblores fuertes siempre estamos él y yo juntos y somos los que ayudan a las personas a salir. Si no los cargamos, los levantamos o llevamos a la gente o mantenemos las puertas abiertas. Y justamente nos pasó en este último temblor que hubo. Mi novia, su hermana y yo, son los primeros en salir del edificio y yo suelto la puerta y la puerta se cierra sola. Y en mi cabeza yo estaba con... Si algo pasa y esa puerta no se puede abrir, me voy a quedar yo sintiéndome culpable de que por mi culpa no puedo salir. Entonces, ¿sabes qué? Le digo, ¿sabes qué? Préstame las llaves. Me puse en la puerta y mientras todo se movía, Cori desde atrás dictándome, Jesús, quítate de ahí. Y yo no me voy a quitar porque si algo pasa y tú se pandea tantito el techo y se atora la puerta y ya no puede salir la gente. Sí, no, no, no. Yo me voy a quedar con esa sensación y digamos, siempre lo he visto y siempre mis papás siempre me han dicho que si... Si te sientes así es por algo, si eres así es por algo, si es que es por algo. Entonces, siempre he sido como de si yo no me siento nervioso y no me da tanto miedo es por algo. Entonces, alguien tiene que tener esa sensación para poder ayudar a otras personas. Y justamente es como que yo trato de... Ok, a mí no me da miedo, voy a ayudar a los que sí se paralizan completamente. Entonces, justo esa sensación te... digamos que te... Me entiendes. Te entiendo completamente en esa sensación porque a mí me pasa cuando está temblando. Y es que ya es algo con lo que no te puedes quedar. Sí, claro. Ese instinto, energía, lo que te llega a la cabeza o lo que sientas, vibras, que dices, no, algo tengo que hacer, ¿no? Sí, 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 sí. Que ayude o no ayude y es lo de menos. Pero algo tenemos que hacer. Pero tengo que hacer algo. Sí, algo tenemos que hacer, ¿no? Y te digo que es lo que pues ya hasta la fecha me pasa porque ahora te cuento que una de mis primas ya tenía un buen rato que no la veía porque te digo que ya vivimos hasta la hermana república de Chalco. Sí. Está un poquito lejos. Entonces, pues ya mi familia ya es como complicado luego que nos vean y nos visiten. Y va mi prima, ya tenía como cuatro años que no la veía y este... estábamos platicando, pero mi prima tiene su esposo como el mío. Súper collón. No, yo creo que más, yo creo que más collón. Y recuerdo perfectamente que llegan en el carro y desde que llegan es que es casi, casi como cuando te pasa el amor a primera vista que lo ves. Ahora sí que la te vi, me viste, algo pasó, ¿no? Nos quedamos viendo su esposo y yo. Hice como... Y ahora ya vivimos juntos. Y este... Pasa y todo. Y cuando entra me dice, ay, es que me sentí raro. Dice, contigo, no sé, me sentí raro luego. Ay, ¿quién sabe? Entramos, estábamos en la sala, estábamos platicando, escuchando música. Y no sé por qué, porque ellos no sabían nada de esto. No sé por qué de la nada. Mi esposo empieza a decirle, es que ya diles, cuéntales. Porque no tenía mucho que me había pasado ahorita, te cuento eso. Y cuéntales y cuéntales. Y yo, no, no, no me gusta contar y estoy aquí, fíjate. Ay, qué incoherente soy, de veras. Este... Y le digo, no, no les digas. No, sí, diles. Le digo, pues diles tú, yo no. Y les empieza a decir, no, pues es que ella ve cosas. Y que... Y limpia la gente. Pero se transforma. Dice, habla con otra voz. Y no es ella. Y yo la he visto muchas veces, muchas noches que me ha hecho lo mismo. Y me habla de cosas que yo digo, casi, casi, ¿cómo te enteraste? Dice, entonces... Dice, y apenas la acaba de pasar. Y me dice su esposo. Oye, ¿no me quieres ver a mí? Y le dije, sí, sí, te quiero ver a ti. Dice, es que desde que yo llegué, sentí algo. No sé. Dice, pero sentí algo. Y le dije, ok. Y su papá no tenía mucho. Bueno, yo creo que como un año en la verdad. No recuerdo muy bien de que falleció. Y me dice, sí, dame una limpia. Dice, bueno. Subimos a mi consultorio donde tengo que tengo lo de los masajes. Y este... Lo empiezo a limpiar. Y estábamos los cuatro. Estábamos mi prima, mi esposo, él y yo. Yo empiezo a limpiar y todo. Y me desconecto. Sí. No sé qué pasó. Más que lo que te voy a contar es porque me lo dijeron ellos. Cuando yo reacciono, los dos estaban llorando. Mi prima y mi primo estaban llorando. Y le dije a mi esposo, ya acabé. No me acuerdo que tenía, no sé si agua o unas hierbas. No me acuerdo que tenía las manos. Y le digo, ya acabé o dónde me quedé o qué. Me dijo, no, ya acabaste. Me dijo, es que le dijiste muchas cosas. Y le digo, yo. Dice, sí. Le dijiste que aquí estaba su papá. Que estaba vestido así, así, así. Y él dijo, eso es, creo que con esa ropa fue con la que lo enterraron. Este, les, le hablé de un, de un algo que tenía que acabar, que él le estaba armando. Su papá estaba armando con, con él. Ajá. Y que no lo habían terminado. Y que el papá quería que lo terminara. Y dice, ya sé, ya sé qué, dice, es un cuadro que me regaló mi cuñada. Que él siempre me decía, vamos a armarlo. Y que, ay no, papá, luego. Ay no, mañana. Ay no. Y nunca lo acabamos. Ok. Porque yo nunca, o sea, le daba vueltas a mi papá y nunca lo terminamos. Sí. Dice, es ese cuadro del que habla. Que quiere que lo termine. Y que le dije que, que se lo lleve a su casa. Que, aparte, cosas personales, ¿no? De, de sus hermanas y todo. Le dije, dice, es que no hay manera de que tú lo supieras. Les dije también que hay una señora. Ay chucho. Me estoy sintiendo mal. ¿Quieres parar? Ajá. A ver. Paremos, paremos. ¿Y el que corta o lo dejo? No, corta. Muchachos. Hola, hola, hola. Acabamos de tener una, una pausa. Porque tuvimos una situación extraordinaria. Y me refiero a extraordinaria en el sentido, en todos los sentidos posibles. Entonces, tuvimos que hacer un corte primero. No sé, ¿sí sigue grabando sin problemas? Sí, sí. Va, ok. Entonces, en su momento, si es necesario, les contaremos qué pasó. Pero, por ahora, mantengámoslo así. Todo bien, todo tranquilo. Todo estamos bien. Todo está bien. Pero tuvimos que hacer una pausa necesaria. Y pasaron muchas cosas. Pero, pero bueno. ¿Quieres seguir con la historia? ¿O ya nos despedimos? ¿Ya no me acuerdo en qué estaba? ¿O qué otra cosa me falta por contar, Pachón? Pues acabas de morir cuando te vi. Ah, sí, que, que como te comentaba, pues yo vi al señor como dos veces. Sí, dos veces. Uno en un cumpleaños, creo, y otro en la boda de mi prima. Y pues ya, fue la única vez que yo lo vi. Y pues le, le dije cosas. Y esta, la última que me pasó, ya no me acuerdo cuál fue. Bueno, sí es cierto. Es que le hice una a Joaquín. Que, más bien, Joaquín no me quiere decir, yo creo. Que le dije. Porque. Es que fue la primera que descubrió mi trastorno. Antes que mi psicólogo. Ok. Sí. Ok. Me dijo cosas. O sea, tu mamá te dijo, tienes esto. Sí. Ella me dijo, escucha las voces que escuchas. Así que hazle caso. Ajá. Que no son, pues si no te las estás imaginando. Si es real, tú hazle caso. Ok. Y ya después mi psicólogo me dijo, si es algo que va por ahí. Ok. Ok, ok. Y sí, ya no sabía. No, pues yo, yo nada más pensaba que estaba deprimido. Sí. Y lo, lo típico que, hay también un consejo para los papás. Por favor, no, no minimicen jamás. Jamás, jamás, jamás. Un, me siento mal, estoy triste, estoy ansioso, estoy nervioso. O me siento de esta manera. O sea, jamás lo minimicen. Yo he platicado mucho, y de hecho justamente ahorita también pasó algo al respecto, que a mí cuando yo estaba pequeño, la escuela nunca se me dio bien. Y yo era muy bueno para otras cosas. Voy a hablar de esta porque esa ya se murió. Entonces, justamente crecí un poquito como enojado con ese aspecto de que yo era bueno en muchas cosas, pero en la escuela no. Y solamente por eso no servía yo. Entonces, era como de, no pasa nada. Pero, o sea, ahora es, platicando con mi psicóloga, también fue como una cosa de, de, los papás tienen y tenemos y llega a suceder, que estar muy conscientes de cualquier cosa que pase en un niño. O sea, los niños no tienen por qué ser iguales a lo que las más personas cuentan. Entonces, sí, justo creo que esa es una muy buena, muy buena anotación hacia las personas, de que tienen que estar muy conscientes y no minimizar ningún pequeño cambio, pequeño como presencia de, 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 de algo que esté pasando en la vida de tu hijo, ¿no? Y es que estamos tan, bueno, al menos en mi época, estamos tan acostumbrados con que, ay, ahorita se le pasa, es un berrinche, tiene nada, ¿no? Sí, sí, sí. Pero pues no, resulta que no es un berrinche y esto se va haciendo cada vez más y más y más y más grande y ya no sabes cómo controlarlo. Claro. Y aparte yo creo que un psicólogo es como, pues como cuando vas al dentista o vas porque te dio una gripa, ¿no? O sea, tienes que tener forzosamente tu médico de cabecera y un psicólogo. Sí. Ya no es, ay, es que está loco, es porque se imagina cosas. No, no, no. O sea, lo tienes que tener, lo tienes que tener forzosamente. Sí, yo lo he contado muchas veces, estamos acostumbrados a creer que el psicólogo es solamente cuando tienes problemas y no. El psicólogo es una cuestión que tiene que estar en la canasta básica. Sí. O sea, tus ideas al doctor tienen que ser tan recurrentes como tu presencia con tus terapias en el psicólogo porque todos tenemos cosas que arreglar, todos tenemos cosas que comprender con nosotros mismos que no necesariamente fue nuestra propia culpa. Claro. Y sí, totalmente, de acuerdo. Sí, cosas que cargamos o que nos cargaron, ¿no? Sí, sí, sí. Y que pues tenemos que liberarnos de alguna forma. Ok. Pues muchas gracias, Esli. No, no, ¿de qué? Esperemos que no sea la última vez que te vayamos aquí. Sí, claro. Y sobre todo, si llega el momento, si lo vemos necesario, contaremos qué pasó, qué pasó en este ratito. Pero, este, sí. Nada. Es que no sé qué decir. Estoy como un poquito... Hay muchas cosas pasando en mi cabeza en este instante. Y nada, creo que, creo que, espero que la gente llegue a sentir esta sensación que también nosotros... Les cuento más o menos qué pasó. Hubo un momento antes de que hiciéramos la pausa que los tres que estamos aquí nos sentimos extraños. En lo personal, un servidor me empezó, empecé a sentir como si alguien me... como si algo me jalara por dentro de los brazos como hacia arriba. O sea, como... como tenso, como esto, los brazos me empezaron a tensar durísimo. Joaquín empezó a tener calos fríos y de la nada empezó a sonar algo en la casa que no sabemos qué era. Y pues bueno, Esli tuvo un episodio también. Y, literalmente, incluso hasta Joaquín me preguntó si había alguien más en la casa porque se escuchaba que estaban moviendo cosas. Y, pues, mi casa no es muy grande como para que suene tanto algo. Entonces, pasaron varias cosas. Esperemos que, ojalá, se haya grabado. Y, pues bueno, nada. Algo que quieras decir. Oye, contaste lo de los masajes. Cuéntale a la gente o da tu contacto por donde te pueden contactar para que, pues, vayan contigo. Ay, del contacto rato te lo doy porque yo soy pésima el que Joaquín te diga ratito. Bueno, lo vamos a poner aquí en la descripción y en post. Y sí, cuando gusten, terapias alternativas, auriculoterapia, masaje relajante, masaje linfático, shih tzu. Y también, ¿por qué no trabajar con energías? No, no crean que soy bruja y no, 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 no lo crean. Pero con energía también cura, cura mucho. Sí, sí, claro. Sí, 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 sí. Sí, totalmente, lo necesitamos como siempre. Pues bueno, muchas gracias. Y esperemos verte próximamente o en otro episodio otra vez. Sí, para contar más historias. Sí, sí, sí. A ver si te vas acordando y ahí las apuntas. A ver, ya anotándolas. Sí, sí, claro que sí. Muchas gracias. No, gracias a ti por venir. Gracias. Gracias a Joaquín también por ser el vínculo. Muchachos, muchísimas gracias por habernos acompañado en otro episodio más de Podcast Sobrevivientes. Yo soy Chucho El Catrín y recuerden, ser raro es chido. Cuídense.